¡En marcha! ¡En marcha! ¡En marcha! Cuidado, no quiero que me sorprendan aquí ¡En marcha! 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 ¡Vamos! 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 Un recado para ti de parte de un granjero. Ah, sí. Me preguntaba cuándo iba a llegar. Toma. Aquí tienes tu pago. ¿Ah? ¡Adiós! 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 Debo intentar que no me vean. 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 Debo intentar que no me vea. ¡Gracias! 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 Debo tener mucho cuidado en esta zona 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 Debo tener mucho cuidado en esta zona